Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Bálsamo para tu alma. Bálsamo para tu alma. Ya no estés triste, yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción. Y tu mirada y tu pensamiento de día y de noche estén en mí. El desprecio del mundo te hago bien. Tú ten confianza que al mundo yo vencí. Yo estoy contigo cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu aflicción. Más lo desmadres y sigue adelante. En las tinieblas yo soy tu luz. Y lo que dirán, yo diré al Padre. Él es tu hijo porque él llevó tu cruz. Yo estoy contigo cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu aflicción. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Bálsamo por tu alma. Les saludamos desde Dallas, Texas. Como las flores tienen su tiempo y ahora sale y mañana ya no está. Si es el hombre en esta vida porque sus días colgados son ve que tiene su vida en Cristo nunca su alma deja de ser porque aunque muerta esté su carne siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor muy delicada y el hombre al cual la dio la debe de cuidar en precaución. porque si se marchita, nunca revive y no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. amén, aleluya, gloria, 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 gloria. y la alabanza. amén, aleluya, gloria, 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 gloria amén, aleluya, gloria, 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 gl Su alma deja de ser, porque aunque muerta esté su carne, siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor, muy delicada, y el hombre al cual la dio, la debe de cuidar, en precaución. Porque si se marchita, nunca revive, y no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Porque si se marchita, nunca revive, y no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. En su jardín, mi Dios. Bendícenos, Señor, en esta noche, en este programa Bálsamo para tu alma. Bendice a todos nuestros amigos que ya están ahí conectados, y todos aquellos, Señor, que han de ver este programa más adelante, sea de grande bendición para su vida. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Te damos la bienvenida. Tú eres el invitado de honor en esta noche. Quédate con nosotros, y que todo sea bendecido por ti, Señor. Mi vida está en tus manos, la vida de tu hijo Juan, ahí en los controles. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Estamos ya en este lunes 14 de marzo, aquí en Dallas, Texas. Son las 9 de la noche con 10 minutos. En México son todavía las 8 de la noche, todavía no han cambiado el horario. Acá ya estamos cambiando el horario al horario de verano. Y nuestros amigos en Chile están todavía, ya estamos a dos horas de diferencia. Ellos están como por ahí de las 11 de la noche. Así es que les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes. Vamos a saludar rápidamente a todos nuestros amigos. Saludamos a México, Chile, Venezuela, que nos están mandando saludos de allá. Nuestros amigos de Pakistán también, que Dios los bendiga. Saludamos a Clara Luz Salinas Peñalosa, que dice, muchas bendiciones, mi hermana Sabdi, para usted y su familia. Dios le bendiga a usted también, hermana Clarita, para la gloria del Señor. Saludamos a María Teresa Hernández hasta Monterrey, Nuevo León. Un abrazo, que Dios la bendiga. Saludamos a nuestro hermano Joel de la Cruz, Dios le bendiga. Hermana María Quernita Alarcón, Dios le bendiga. Saludos hasta Chile. Saludamos a nuestro amigo Guillermo Rivera Estrella en Sonora, México. Saludamos a nuestra secretaria de este programa, María del Carmen Miramón, que nos saluda. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Saludos. Dios, ella es la encargada de tomar nota de todas sus peticiones y enviarlas al grupo de oración de WhatsApp. Este grupo se dedica solamente a orar por todas las peticiones que se mandan. Así es que nuestra hermanita estará tomando nota de todas sus peticiones y mandándolas al grupo de WhatsApp. También le agradezco mucho a nuestra hermanita María del Carmen Miramón, porque todos los días está compartiendo un devocional aquí en Bálsamo para tu alma. Es un devocional pequeño de la palabra de Dios, pero muy hermoso, muy sustancioso. Si tiene oportunidad, véalo cada día. Cada día se sube este devocional y es de grande, grande bendición, de mucha edificación para nuestra alma. Saludamos a nuestro amigo Juan Ollarzo hasta Curico, Chile. Dios le bendiga, hermano. Él también tiene su programa por ahí los miércoles, El Poder de la Palabra. Dios le bendiga. Saludamos a Gabriela Ávila, a Candida Noguera, a nuestro hermano Basilio Silva Zambrano. Dios le bendiga, hermano Basilio, juntamente con su amada esposa, nuestra hermana Dalia. Gracias, hermana María Kenita, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Dalia dice, amén, amén, gloria a Dios. Saludamos a los pastores García que nos están mirando desde Honduras. Dios les bendiga, pastores García. Saludamos también, gracias, hermanita Dalia, por sus saludos. Dios la bendiga. Saludamos a nuestro hermano Joel de la Cruz, que nos saluda en Cabo San Lucas. Allá son las siete de la noche con doce minutos. También en Sonora las siete. Bueno, tenemos todos diferentes horarios, pero gracias a Dios que estamos todos aquí conectados. Saludamos a nuestro amigo Bautista hasta Morelia, Chile. Saludos hasta Rancagua. Saludamos también a Evangelismo Online, esta página de Evangelismo, que también día con día nos comparte tantas y tantas bendiciones. Que Dios bendiga a nuestro hermano Isaac. Quiero mandarle un saludo a nuestro hermano Isaac Núñez, quien es el director de esta página de Evangelismo y es el director de todos estos trabajos. Todo esto que usted ve aquí es de la dirección de nuestro hermano Isaac Núñez. Le mandamos una felicitación cordial. Hoy está cumpliendo años nuestro hermano Isaac. Que Dios le bendiga. Saludamos a Yeray Reyes, Berta Jiménez, Margarita Hernández. Que Dios la bendiga. Y bueno, queridos amigos, a todos en especial saludamos también a nuestros amigos de Jesús Digital. Que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, escuchábamos esta hermosa alabanza al principio. La vida es una flor. De eso es a lo que vamos a hablar en esta noche. Quiero primeramente que escuchemos una alabanza y después vamos a leer un trocito de la palabra del Señor. Pero antes también quiero decirles las efemérides del día de hoy. Fíjese todo lo que pasó el día de hoy. ¿Dónde dejé las efemérides? Bueno, creo que las dejé en el otro teléfono. Pero el día de hoy. A ver, acá están. Sí, exactamente, aquí las tengo. En 1879 nace Albert Einstein, físico alemán, el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Esas son algunas de las efemérides del día de hoy. Así es que bueno, si usted se preguntaba cuándo habrá nacido Albert Einstein, bueno, fue en un día como hoy, pero hace muchos, muchos, muchos años. Vamos a estar, como les dije, con algunas alabanzas. Quiero que ponga mucha atención en esta en especial y que medite acerca de lo frágil que es nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga. Comparta este programa para que muchas personas puedan escuchar estos mensajes. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. La vida se va como el viento, se va como se va la niebla. La vida, fugaz, como flor de la hierba, y la mañana es, y la tarde ha muerto. Jesús, es por eso, que el hombre ha de buscar, el sendero, que a Dios le ha de llevar. Jesús, Lord, que a Dios le ha de usar. cielo, a Jesucristo. ¿Quién es el camino? Él es el camino, la verdad, la vida, la vida, la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por Jesús, amén Gracias Señor Jamás puede el hombre saber Los días que Dios le concederá Jamás puede el hombre saber En cual amanecer Y a sus ojos no se abrilla Es por eso Que el hombre ha de buscar Es el dedo Que a Dios le ha de llevar A Jesús ¿Quién es el camino? Él es el camino La verdad, la vida La vida eterna Él es el camino La verdad, la vida La vida eterna Así es queridos amigos Cristo es la vida Solamente en Él hay esperanza de vida Y no hay otro camino hacia el reino de los cielos No hay otro camino hacia la vida eterna Solamente en Jesucristo nuestro Salvador Podemos tener ese acceso directo Hacia nuestro Padre Celestial Vamos a seguir saludando Gloria a Dios Aleluya Saludamos Amén Gloria a Dios En esta noche A nuestra hermana Sarita Leo Fumán Dios le bendiga Hermana Sarita Ella también tiene un programa Allá en Chile Que Dios bendiga A nuestros hermanos de Chile Sabe que nuestros hermanos en Chile Son muy, muy talentosos Y son muy trabajadores Para la obra del Señor Sí, que Dios bendiga Chile Es una tierra muy rica en el Evangelio Ellos tienen alabanzas hermosas Tienen gente talentosa Que le canta al Señor Y son hermanos muy humildes Muy sencillos Muy nobles de corazón Tenemos grandes amigos Así es que Dios bendiga a Chile en esta noche Y vamos a seguir hermanos pues Con las alabanzas en esta noche Más adelante tenemos un momento de oración Así es que si usted quiere que oremos por su petición Puede dejar aquí sus peticiones, sus necesidades Nuestra hermanita Mari Miramón Va a estar tomando nota de estas peticiones Y mandándolas al grupo de oración de Whatsapp Con ayuda del Señor Así es que bueno Vamos con ayuda del Señor Quiero leer para ustedes primero Antes de cantar otra alabanza El Salmo 15 Perdón El Salmo 103 Sí hermano Yo ya no veo hermanos Y la verdad es que me queda un poco lejos aquí la Biblia Salmo 103 15 Fíjese lo que dice la palabra de Dios Búsquelo ahí en su Biblia Dice la palabra de Dios así El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar no la conoce más Padre en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que nos ayudes a comprender tu palabra Vamos a meditar en ella Señor en esta noche Ayúdanos Padre para que podamos ser iluminados Ser bendecidos por medio de tu palabra Señor Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús Amén Estamos hermanos a unos días De entrar a lo que es la primavera Bueno en este lado del hemisferio norte Porque nuestros hermanos en Chile creo que están Entrando a qué hermanos al otoño Sí Por ahí corríjanme si me equivoco Acá en Norteamérica Estamos a unos pocos días De entrar a lo que es la primavera Ha pasado ya hermanos un tiempo de invierno Que comienza por allá de diciembre Y el invierno aquí en los Estados Unidos Es muy marcado hermanos Muy Las estaciones del año Lo que es verano, primavera, otoño e invierno Son muy muy marcadas Durante el invierno hermanos El invierno es muy crudo Los árboles se secan de tal manera hermanos Que parece que ya no van a retoñar Si usted sale afuera Si nosotros sacáramos esta cámara afuera Todavía podríamos ver Los árboles completamente hermanos Sin hojas Secos completamente Secos Y pareciera de verdad hermanos Que nunca más van a retoñar Esos árboles Esas flores del campo Pero qué pasa hermanos Ahora que se aproxima la primavera ¿Sabe? Comienzan a reverdecer Así de una manera muy peculiar Comienzan muy poquito a brotar las hojas Y en unos pocos días hermanos Se llena todo de verdor Se llena todo de flores Aquí en el estado de Texas Hay una flor muy bonita Es una flor moradita Que se llama Blue Bonnet Si no me equivoco Es la flor de aquí de Texas Que solamente dura como unas dos semanas Esa flor solamente sale en ese tiempo La gente aprovecha para ir a tomarse fotos Y es una flor muy hermosa Y está prohibido cortarla Porque es una flor muy delicada Entonces ¿Sabe usted? Que así como todos Todas esas flores del campo Y así como las estaciones del año Van cambiando hermanos Así es la vida del hombre Nosotros hermanos Nacemos Crecemos Pasamos una época de juventud En mi caso puedo decirles que Desde muy pequeña Le entregué mi vida a Cristo Por ahí a los 11 años Yo llegué al camino del Evangelio A los 13 años El Señor me bautizó con su Espíritu Santo Imagínese Todavía era yo una niña Y ahí el Señor me llenó Me selló con su Espíritu Me bautizó Con su Espíritu Santo Le entregué mi juventud A Jesús A nuestro Rey Celestial Sirviéndole siempre Con esta inquietud De la música De la alabanza Y gloria a Dios Yo le decía a mi mamá Me voy al ensayo Me voy a la convención Me voy a la concentración De jóvenes Al culto de jóvenes Y gracias a Dios El Señor me dio a mi esposo Ahí mismo En el grupo de jóvenes Tenemos ahora una familia Nuestro hijo Dios nos ha dado nuestro hijo Pero hermanos Vamos creciendo Vamos madurando Ya no tenemos quizá La misma fuerza De hace No sé Cuando teníamos Diecisiete Dieciséis años Pero aquí estamos Gracias a Dios En otra etapa De nuestra De nuestra vida Pudiera decir que ya Casi acercándonos No sé Al otoño No sé Algo así Y fíjese que la vida Es así hermanos La vida es un ciclo Que se tiene que cumplir Fíjese lo que dice La palabra del Señor El hombre Como la hierba Son sus días Florece como la flor Del campo Usted ve las flores Las puede ver Bueno ahorita Aquí en Dallas No hay nada de flores Nada aún Nada nada Faltan unas dos semanas Dos o tres Para que todo florezca Y se vea bonito Se vea verde Y se vea lleno de flores Pero así mismo Compara la Biblia A la vida del hombre Nuestra vida es como esa flor Que de repente sale Florece Reverdece Una flor muy bonita Hay flores que son grandotas Que pueden dar un aroma hermoso Hay otras flores que son muy delicadas Que solamente con tocarlas Ya se acabaron Pero la vida del hombre hermanos Nos compara la Biblia Con esta hierba Como la hierba Son sus días Dice Que pasó el viento por ella Y pereció Y no Su lugar No le conoce más Hermanos Que frágil es nuestra vida Que frágil es la vida del hombre Se ha puesto usted a pensar ¿Cuánto vamos a durar? ¿Cuándo será el día En que tenga yo que estar A cuentas? Vaya A cuentas con Dios Todos tenemos que estar Todos los días Siempre Pero ¿Cuándo será el día Que yo tenga que presentarme Delante de la presencia de Dios? Hermanos Recordemos Que nuestros días son contados Nuestros días son muy cortos Hay gente hermanos Que no se preocupa Por lo que va a pasar Por su vida espiritual Y como cantábamos Hace rato Es por eso Que el hombre Tiene que buscar a Dios Y tiene Que entregarle su vida A Cristo Porque Cristo Es el único Camino Que nos lleva A la vida Eterna Nosotros somos pasajeros En esta En esta vida Nosotros Hoy estamos Mañana ya no estamos Hermanos Pero Fíjese Fíjese lo que nos dice La Biblia Más la misericordia De Jehová Desde el siglo Y hasta el siglo Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Si algo Es duradero Hermanos En esta vida Es la misericordia De Dios Que nunca cambia La misericordia De Dios Es para siempre La misericordia De Dios Es eterna Por eso Querido amigo Hoy te invitamos Para que si no Has rendido tu vida A Cristo No esperes más Mañana Puede ser muy tarde Mañana quizá Tu vida Pueda ser cortada Pero en esta noche Hay tiempo Todavía Porque este es el día De salvación Lo dice Jehová De los ejércitos Este es el día Que hizo Jehová Este es el día En que podamos ser salvos Por gracia No por obras No porque seamos Buenos Sino porque Jesús ya pagó Por nosotros En la cruz Del calvario Así es que Yo les invito Para que meditemos En esta palabra Y que el Señor Nos siga bendiciendo Y nos siga Guardando En esta palabra Padre Gracias Señor Por esta palabra Tuya Que se ha leído Gracias porque Tú nos recuerdas Señor Por medio De este salmo Que nuestra vida Es muy corta Señor Como la flor Del campo Como la hierba Del campo Que hoy puede florecer Y mañana ya no está Ayúdanos Señor Para que podamos Meditar en ello Y para que podamos También Señor Rendir nuestra vida A Cristo Que podamos asegurar Nuestro futuro En Cristo Nuestro Salvador Si tenemos por ahí Señor Algún amigo Que no ha rendido Su vida Alguno que todavía Está lejos De Dios Yo te pido Señor Que tú le toques En esta noche Que el poder De tu palabra Señor Transformador Que cambia vidas Señor Pueda hacer Ese efecto necesario En aquellas vidas Señor Y que podamos Todos Padre Santo Poder Entrar un día A las mansiones Celestiales Gracias por tu palabra En esta noche Sigue estando Con nosotros En el nombre De Jesús Amén Hermosa palabra De bendición Que hermoso Es meditar En la palabra De Dios Vamos a saludar A nuestros amigos Aquí en Bálsamo Para tu alma Bienvenidos Los que se están Conectando Carmen Toledo Dios le bendiga Nos manda saludos Saludos también Para usted Nuestra hermanita Dalia Dios le bendiga Hermana Nosotros también Los apreciamos Y los queremos Mucho Mucho Dios les bendiga Nuestra hermana María Kenita Dice Si así es Entraremos Al otoño Fíjese que Qué hermoso Es hermanos Estamos en el mismo Continente En la misma América Nuestros hermanos De Chile Están en el sur Nosotros estamos Acá en el norte Y ellos van a empezar Van a entrar A lo que es El otoño Y nosotros acá Vamos a iniciar Lo que es La primavera Qué grande Es nuestro Dios Saludamos A nuestra amiga Rosa Gallegos Dice Bendiciones Hermana De lo alto Dios le bendiga También a usted Saludamos A nuestro amigo Mario Ansures Dios le bendiga Hermano Mario Hasta Monterrey Saludamos A Susana Flores Labra Dios le bendiga Y a Niséforo Rivera También Que Dios Lo bendiga En esta noche Vamos a Cantar otra alabanza Para la gloria Del Señor Escuche bien Lo que dice Esta alabanza Dios ha sido bueno Con nosotros Dios ha sido fiel Y aunque pasen Los años Y aunque Pudiera venir El invierno La primavera Y el verano Y el otoño Y otra vez El invierno Dios nunca nos deja Mire lo que dice Esta alabanza Y aquí quiero Aprovechar Para mandar Un saludo A nuestra hermanita Katy Dios le bendiga Hermanita Katy Que me regaló Esta música Que Dios le bendiga Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová. Muchas veces vino a mí el pensamiento de dejar los caminos de Dios. Y hasta el fondo de la tierra descendía, pero Dios siempre me levantaba. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová, gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo. Jehová. No porque seamos buenos, ni porque seamos bellos, nada de eso. Es por la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. ¿Cuántos años te ha guardado el Señor a ti? ¿Cuántos años desde que le conociste has estado tomado de la mano del Señor? Es importante que hoy meditemos acerca de nuestros caminos. Estamos aprendiendo que la vida es como una flor y que en cualquier momento esa flor puede ser cortada. Una flor cuando es cortada ya no tiene vida, ya no puede sobrevivir. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar unidos a la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, pero si nos soltamos de esa vid, si nos soltamos de esa rama, de ese arbusto, de esa vid verdadera que es Cristo nuestro Señor, ya no vamos a poder sobrevivir por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. La vida, querido amigo, es corta. No sabemos cuánto hemos de vivir. Hemos sobrevivido a lo mejor terremotos. Hemos pasado enfermedades. Algunos han padecido carencias, hambre. Algunos han sido perseguidos por causa del evangelio. Otros han sobrevivido diferentes enfermedades. Hasta aquí podemos decir que hemos sobrevivido a esta pandemia. ¿Cuántos muertos en esta pandemia? ¿Cuántos muertos que ha dejado esta terrible enfermedad, este terrible virus que sigue haciendo estragos? Todavía no se ha terminado. Hasta aquí podemos decir, como dice esta alabanza, hasta aquí me ayudó Jehová. Y muchas veces, aunque venga el desaliento a nuestra vida, aunque venga el desánimo y aunque digamos, Señor, ya no puedo más, pero el Señor siempre está ahí para levantarnos. El Señor siempre está ahí para sostenernos. Así es que como dice una alabanza de nuestro amigo Rubén Sotelo, ni un paso atrás. No, Señor, no nos movemos de aquí. Sigamos adelante mirando al blanco perfecto que es Cristo, nuestro Salvador. Vamos a seguir con los comentarios. Dios les bendiga a todos. Nuestra hermanita Susana Flores Labra dice amén. Bendiciones. Dios le bendiga, hermanita Susana Flores Labra, hasta Chile. Dios le bendiga, hermano. Nicéforo Rivera, hasta Morelos, México. Dios le bendiga. Dios le bendiga por allá por Morelos. Lucía López, Dios le bendiga a usted también. Silvia Cos, Dios le bendiga. Saludos hasta Chimaltenango, Guatemala. Dios bendiga a nuestros hermanos en Guatemala. Mucho evangelio por allá, por esa tierra bendecida de Dios. Guatemala, una tierra muy linda, también de gente muy talentosa que le sirve a Dios con todo su corazón. Saludamos a nuestro hermano amado Marín. La gloria para Dios, así es. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo en esta noche a mi madrecita Silvia Hernández. Dios te bendiga, mamá. Gracias por todo tu apoyo, tus oraciones. Gracias porque siempre estás ahí para orar por nosotros. Gracias. Los que adoramos al Todopoderoso dependemos de él. Así es. También en esta noche un saludo muy especial para nuestra hermanita Verónica Lufumán, que nos saluda desde Chile. Ella también le sirve al Señor con todo su corazón. También tiene su programa, pone sus alabanzas y siempre está sirviéndole a Cristo, nuestro Salvador. Salvador, saludamos a Mari Rivera hasta Teciutlán, Puebla. Dios bendiga a nuestros hermanos de Teciutlán. Es muy bonito por allá, por Teciutlán, Puebla. Saludamos a Berta Jiménez hasta el Estado de México. Y bueno, tenemos en esta noche también, como decíamos, unos cumpleañeros en esta noche. Vamos a saludar a los cumpleañeros que cumplen años. Hoy yo no sé si estará por ahí nuestro hermano Isaac Núñez, pero hoy es cumpleaños de nuestro hermano Isaac. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde a nuestro hermano Isaac Núñez. También saludamos a Daniel Guerrero. Él es mi sobrino, es un muchacho muy talentoso. Que Dios te bendiga, Daniel. Muchas felicidades, que Dios te siga guardando. Y también quiero decirles que el viernes, si Dios nos presta la vida, es cumpleaños de mi Señor Padre. Así es que, papá, Dios te bendiga de antemano. Muchas felicidades. Le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque Dios me lo ha guardado. Es un hombre muy fuerte. Dios me lo ha guardado. De verdad, si ustedes lo conocen, creo que ya lo conocen, porque él ya ha estado aquí en algún programa de Bálsamo para tu alma. Próximamente lo vamos a invitar otra vez. Así es que, para todos los que cumplen años en marzo, vamos a cantar esta alabanza para felicitarlos. Gloria a Dios. Aleluya. Felicidades a todos, hermano Isaac. Dios te bendiga. Daniel Guerrero, Dios te bendiga. Y para mi papá, Dios te bendiga, papá. Te amo mucho. Un día nuevo, el sol muy pronto, alumbrará. Luego amanece, la noche oscura terminará. Las aves vuelen, los pajaritos suelen cantar. Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Y que Dios bendiga a todos los cumpleaños de marzo. Queremos pastel, como decimos en México. Queremos torta, porque dicen en Chile torta. Así es que queremos torta también. Gloria a Dios. Felicidades y que Dios los bendiga. Toda la dicha y bendiciones son para ti. Los mandamientos has de guardar en tu corazón. Y largos días y muchos años has de vivir. No faltará misericordia, reine la paz. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Dios te bendiga, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Dios te bendiga, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades, que dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Dios te bendiga, querido hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a los cumpleañeros. Y aquí me estoy acordando también de mi sobrina Alma, que mañana cumple años. Mi sobrinita Alma cumple veintiún añitos. Saludos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, olmita, juntamente con tus padres, con tus hermanitos, en especial con Angelito. Que Dios los bendiga. Así es que un besito muy especial para Almita. Que Dios la bendiga, que mañana está cumpliendo años. Y bueno, queridos amigos, vamos a continuar con los saludos. Gracias a todos por conectarse. Galaví Santi, Dios te bendiga, Santi. Gracias, gracias. Saludos para tus padres, que Dios los bendiga mucho. Para tus pequeñitos también. Liliana López, Dios le bendiga. Hermana Jovita Pérez, Dios la bendiga. Hasta Elgin, Illinois, que Dios la bendiga grandemente. Liliana López, pide oración por Socorro López. Que está ya muy cansadita en el hospital. Que su hijo alcance a despedirse de ella. Vamos a orar en esta noche por Socorro López. Que Dios la bendiga. Que Dios sea con ella. Y que el Señor la tome en sus manos. Que el Señor la visite con ayuda de Dios. Amén. Dice Liliana López, yo mando saludos de aquí del avión en Dallas. Ay, que Dios la bendiga. Pues buen viaje. Que Dios la bendiga. Que Dios la guarde en su viaje. Cristo a las puertas dice que el Señor les bendiga. Mi amada hermanita Sabri en su hermoso programa. Bendiciones desde Puerto Montt, Chile. Del programa Cristo a las puertas. Su hermano Juan Muñoz y Josefina Márquez. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, hasta Puerto Montt. Que si no me equivoco es hasta el mero sur de Chile. Imagínense, Chile está al sur, pues hasta el mero sur de Chile. Está esta ciudad que se llama Puerto Montt. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Saludamos también a nuestra hermana Verónica Lufumán. Que dice que sus niños están de cumpleaños también en este mes. Gloria a Dios. Su niña estuvo el 10 y su hijito está el 19. Ah, pues muchas bendiciones, hermanita Verito, para sus muchachos. Que Dios los bendiga. Saludamos también a Filiberto Hernández. Que Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Y claro que sí, Santi les manda saludos a sus niños. A sus dos preciosos niños, Santiago y Jimeli. Que Dios bendiga a estos dos pequeñitos. Muchas, muchas bendiciones también para ellos. Dios les bendiga. Saludos para Alma, Moisés y Esdras que también cumplen años en este mes de marzo. Y bueno, todos los que cumplen años el mes de marzo, pues queremos pastel, como decimos en México. Gloria a Dios, hermanos. Pues, estábamos aprendiendo hace ratito que nuestra vida es como una flor. Nuestra vida es muy, muy frágil. Está la invitación en esta noche para que usted, si todavía no ha aceptado a Cristo, pueda aceptarlo en esta noche. No hay mucho tiempo. Acuérdese que somos como la hierba del campo. Nuestros días contados. Hoy estamos y mañana no sabemos si estaremos. Entonces, es importante que rindamos nuestra vida a Cristo. Es importante que pongamos nuestra vida en manos de Dios. Entonces, queridos amigos, les invito para que todos aquellos que todavía están dudando, entregaré mi vida o todavía no. Todavía soy muy joven, dicen algunos. Todavía tengo una larga vida por delante, muchas cosas por hacer, muchos proyectos. Recuerden que nuestra vida puede ser cortada en cualquier momento, queridos amigos. Es momento de reflexionar. Es momento de que usted reflexione a dónde irá tu alma. ¿A dónde vas a aparecer cuando dejes de existir? Cuando vengan a pedir tu alma, ¿a dónde vas a aparecer en la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo perdido por la eternidad? Yo te invito para que en esta noche le rindas tu vida a aquel que todo lo puede. Y en esta noche ya nos vamos a despedir. Quiero cantar una última alabanza, no sin antes dejar los invitados para que se conecten el próximo lunes a Bálsamo para tu alma. Recuerden, estamos en esto de los tiempos del cambio de horario por el verano. Aquí en Dallas ya cambiamos el horario esta semana, pero en México todavía tienen el mismo horario y en Chile todavía tienen el mismo horario. Así es que ya poco a poco nos iremos acomodando a los cambios de horario. Por lo pronto nos vemos, si Dios nos presta la vida, el próximo lunes. Aquí en Bálsamo para tu alma a las 9 de la noche, horario de aquí de Estados Unidos y de México. No sé cuándo cambien el horario, pero sería a las 11 de Chile también. Mis amados hermanos, gracias por sus oraciones. Gracias, gracias por sus oraciones, por mi sobrino Ángel, a todos los que han estado preguntando por él. Él está bien, gracias a Dios. Dios está en su tratamiento, vienen estos meses muy intensos de su tratamiento, pero les pido de sus oraciones por mi sobrino Ángel para que pronto también podamos dar testimonio del poder y la misericordia de nuestro Dios. Gracias a todos los que se conectaron. Muñoz Dorca, Dios le bendiga, hermanita. También hasta Puerto Montt, Chile, que Dios los bendiga. Gracias, gracias por conectarse. Compartan, compartan, compartan esta transmisión. Y más adelante vamos a estar subiendo los links de YouTube. Por si usted quiere compartir este programa por WhatsApp, lo puede compartir y lo pueden ver en cualquier momento. Entonces, vamos con ayuda del Señor a cantar una última alabanza. Estamos cantando y estamos recordando que nuestra vida es muy frágil y que nuestra vida se va como el viento. Entonces, en esta noche, queridos amigos, quiero despedirme con esta alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. A ver, gloria a Dios. Aquí está esta alabanza. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su compañía. Oremos los unos por los otros. La vida se va como el viento. Se va como se va la niebla. Fugaz, como flor de la hierba, que en la mañana es, y en la tarde ha muerto. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar a Jesús. Dios, ¿quién es el camino? Él es el camino, la verdad, la vida, la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Gloria a Dios. Jamás puede el hombre saber Los días que Dios le concederá Jamás puede el hombre saber En cuál amanecer Y a sus ojos no se abrirá Es por eso que el hombre ha de buscar El sendero que a Dios le ha de llevar A Jesús, ¿quién es el camino? Él es el camino, la verdad, la vida, la vida eterna A Jesús, ¿quién es el camino? Él es el camino, Él es el camino, la verdad, la vida, la vida eterna Gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu amor, tu bondad, tu misericordia Gracias por mis amigos, Señor, que hoy se conectaron aquí a este programa Bálsamo para tu alma Permite, Señor, que estas alabanzas, que esta palabra tuya, Señor, sea ese alimento, ese bálsamo Que sane, que curie heridas, Señor, que lleve una palabra de aliento a todos mis hermanos necesitados En esta noche, Señor, queremos orar de una manera muy especial por esta señora, por esta hermana Socorro, está muy grave, Señor, está muy grave ya en lo último de su vida Queremos pedirte, Señor, que su hijo pueda llegar a tiempo, Señor, para despedirse de su madre, Señor Solo tú tienes nuestra vida en tus manos Bendice a Socorro, tócala, visítala, Señor Haz tu voluntad en ella, permite que ella pueda estar preparada, Señor, para un encuentro contigo, Padre Sálvala, toca su corazón, toca su vida, Señor, tú eres un Dios de milagros Nos piden, Señor, por ella, para que tú, Señor, la bendigas Bendice a sus hijos, sus familiares Señor, dale, Señor, de tu gracia, de tu fortaleza Y tómales en tus manos, Señor, a tu especial cuidado Padre, te damos gracias, Señor, por los que están cumpliendo años Nuestro hermano Isaac, Daniel Guerrero, Señor Te pedimos por alma, por mi papá Heriberto Señor, gracias porque tú los has guardado durante todo este año Gracias, Padre, porque ha sido propicio, Señor Sígueles guardando, sígueles bendiciendo Que ellos puedan seguir siendo bendecidos, fortalecidos, Señor Y que tu bendición, Señor, sea ese regalo para ellos, Señor Gracias, Señor, en esta noche nos despedimos Pero no de tu presencia Gracias, Señor, por la vida de tu hijo Juanito, Señor Gracias por esta maravilla que tú has hecho con nosotros, Señor Gracias, estamos muy agradecidos, Padre No tenemos con qué pagarte, Señor Gracias, gracias, solamente con nuestra vida Con nuestro servicio, Señor En el nombre de Jesús, gracias Amén Que Dios les bendiga a todos, queridos amigos Nos despedimos ya Sigamos orando unos por los otros Hay mucha necesidad, muchos enfermos Que pasen todos muy buenas noches Gracias Y un saludo para Jolly Galaviz Que nos está viendo Dios le bendiga a Jolly Le mandamos un saludo cordial desde Dallas, Texas Que Dios la bendiga juntamente con sus padres y sus hermanos Que Dios los bendiga Buenas noches a todos Nos vemos el próximo lunes en Bálsamo para tu alma Dios les bendiga Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Yo soy el bálsamo de tu alma herida 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 Yo soy el bálsamo de tu alma herida